El Gobierno Municipal de La Paz arrancó un programa para la regularización de la tenencia de la tierra dirigido a las familias que habitan predios sin documentación. La directora de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Ana María Rondero Astorga, destacó que el objetivo es que las familias sigan con sus trámites para regularizar su patrimonio. En ese sentido, invitó a los ciudadanos que hayan dado un anticipo o estén pagando algún predio que haya sido propiedad del municipio. Se les invita a todos los habitantes del municipio de La Paz que hayan dado un anticipo o estén pagando cualquier predio que haya sido de origen municipal. Para que puedan venir a concluir su trámite, se les está invitando. Se va a lanzar un programa de beneficio social que es darle certeza jurídica a su propiedad. Se les dará apoyo jurídico y todas las facilidades necesarias para concluir su trámite y así obtener un título de propiedad que será su patrimonio el día de mañana. Las citas deberán realizarse a través de los teléfonos de las Oficinas de Obras Públicas y Asentamientos Humanos al 123-70 en 900, a las extensiones 2723 o 2700, donde serán atendidos y citados para ver cada caso. Cabe recordar que el 4 de julio del 2019 el Ayuntamiento de La Paz firmó un convenio con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable con el objetivo de regularizar los más de 14.000 predios que están irregulares en el municipio. El presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, en entrevista ese día, señaló que esto le dará certeza jurídica a la población de escasos recursos que habitan estas zonas y que por alguna razón no tienen documentación de sus terrenos. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.